Hello, que tal, bienvenidos a un vídeo de Clash Royale Bueno, es una serie que está teniendo bastante apoyo en el canal Y por eso es por la que le voy a subir Bueno, algunos ya me habéis dicho que... Bueno, MemoPvP, que me quite las flechas del inventario Bueno, está bien razonado, claro, porque... Las flechas... a veces no hacen cosas Pero para mí, o sea, me importa porque Si a mí me viene un ejército de esqueletos Lo puedo parar con las flechas Y eso es el motivo por el que las utilizo Pero bueno, es que yo creo que los que están aquí Son bastante malillos Bueno, que estos son bastante malillos Y por eso me voy a dejar las flechas por el momento Porque a veces, aunque no lo parezca, te salvan de apuros Vamos a ir a por el cofre de coronas Vamos a intentarlo Venga, te hemos estimado, vale Mira, lo ves A los grupos de unidades pequeñas Vale, tiene casi la misma que yo Por aquí uno de estos Vale, Mini P.K. 1 contra Mini P.K. 2 Y ahora cuando lees Pem Bam O sea, caballero le ha hecho daño No me estaba fijando Pero sí Vale, están entrando en mi casa O sea, no me están robando ni nada Pero que mi padre se había ido a pasear al perrillo Bueno, lo voy a hacer en un momentito esto Ojo que está muy roto Ojo Vale, me ha plantado otra De casa, de casa Acérquense No tengo miedo Venga, por ahí está la brujilla Perfecto Uy, casi, casi Y ya para que me deje de tocar las narices Me están furruñando Se ha pegado Vamos a sacarle un Mini P.K. 2 Tranquilo, lo cargas Tranquilo Vamos a hacer lo de Bien, caballero Bien, caballero Bien, caballero Se lo vamos a colocar por aquí ¡Claros empalagosos! No voy a hacer nada Contraerío Venga, una bruja por aquí No, Mini P.K.K. Chico, ataca la torre Está tomando la moral Venga, defínate con una de esas El dragón, ¿pero dónde vas? Bueno, caballero No está mal pensado Chico, pero no cambies ¿Tienes de rumbo? Ojo ahí la notificación De Simpsons Es muy infiel, tío Que me voy a conseguir las... Vamos, amigo gigante ¿Quién lo consigo? ¡Adiós! Usted verá que ataca a estructuras Bien hecho, chicos Bien hecho, bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho Le coloco aquí otra chaza Le pongo el gigantico Pero... Pero chico, que las turres no la ataques Está tocando la moral un poquito El gigantito este de la nariz O sea, sí que está bien pensada Tío, pero... Vale, empate Estaba muy bien Chico, lo que me cabrea es que suelta a un gigante Y me ataca a la torre en vez de a la base Bien Y ahora vamos a intentar desbloquear este Uy, como me cabrea eso Voy a tener un... Un combatito más Este ya sé que va a ser un poquito... Breve, pero bueno Por si veo que va bien este combate Vamos a dejar por ahí una bruja Y un mini P.E.K.K.A Venga Perfecto Bien, 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 bien Ahora revientales un tiro Perfecto, perfecto, perfecto Que eres tonto, dragóncín Pero no ves que la mosquetera te está vacilando en tu cara, tío Mira, chica, no me cabré ese mosqueterita Mira, 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 mira Puedes justamente tener flechas Salir, mis pequeñas bestias pardas Se ha pegado Se ha pegado con la choza de duendes Sin miedo, atácale, atácale, atácale Vamos a colocar uno por aquí La puta loca, para apretaros Sin talagosas Vamos a dar una hostia, perfecto, tío Hostia puta, loco, qué pisa, tío Las mosqueteras, eh Está poniendo mosca Nunca mejor dicho, loco Pero no, 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 no Pero no, 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 no No, 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 no Qué hijo puta, míralo Hostia, loco, mamá Me ha derrochado el pene por el pecho Voy a hacer el último Voy a hacer el último Este ha sido el último Qué fantasma, mamá De finalmente Hinchale, o sea, hinchale Con tu vida, loco Venga Venga, fantasma Vamos a ver Podemos ir a hacer un gigante Igual que me trae el chico Es absolutamente un tío Era bien, era mujer Taca, 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 taca Atácalo, atácalo Cómo me toca los cojones, loco Los esqueletitos No, chavales, nos lo feamos Si en media hora sacas el caño No te preocupes, chicos No vamos en apuros No, no, no Estamos en apuros Bueno, no Desde la defensiva Yo Siempre pienso lo mismo Es muy tonto este gigante Sí, sí, distraelo Distraelo, distraelo Distraelo Está puta loco Que son para gozos, tío ¿Qué pasa ahora? Ups, lo he tirado mal Se le hace daño Vamos a hablar Vale, hijo de puta Como me ha salido el gigante Lo muy rápido No, no, no No, no No, no No, no No ríes Se te hace colgore Venga, vamos No lo ha dicho A la mierda Te la comes Mamá Y ahora Y ahora Lo que a mí Que me estaba poniendo Un poquito de gachón O sea, gachón de pelomado Bueno A ver si conseguimos El puñetero príncipe Puñetero No Mira cuántas cosas hay Pero bueno Madre mía Realmente está muy roto Esta es Anos especial Y esta ya se pide Bueno Pero espero que os haya gustado Hasta la próxima